Yo creo que es una suerte de recuperación histórica. Hoy mucha gente cree que el movimiento nace con el matrimonio igualitario, que ya estaba dado, y no. Tenemos una historia de más de 50 años. Arranca en los 60's primero con el Frente de Liberación Homosexual, se corta con la dictadura y en los 80's renace con la Comunidad Homosexual Argentina y otras organizaciones, de la cual, digo, Carlos es el promotor. Es una suerte de diálogo entre el pasado y el presente. No se da tanto dentro de la película, pero sí lo hacen los propios entrevistados, que hablan del presente y hablan del pasado. Hacen el recuerdo de haber estado con Carlos, cuentan la historia de Carlos, cuentan cómo fue crear el movimiento, porque no existía ni siquiera en los 80 un movimiento. Ni se pensaba, ni se imaginaba un movimiento. Veníamos de la dictadura. Aparece la democracia de nuevo. Los homosexuales pensaban que los derechos estaban todos adquiridos porque sí. Y no, no fue así. Tuvieron que salir a buscarlos. En ese momento existían lo que se llamaban los edictos policiales, por los cuales si eras homosexual y estabas levantándote una persona en la calle, te llevaban preso y te marcaban el DNI. Existía la ley de averiguación de antecedentes también y había razias en los boliches, boliches que eran gays. Entraba la policía, paraban la música, prendían la luz, todos arriba del camión y adentro pasar la noche en la comisaría. Entonces, fue la necesidad de una urgencia de evitar y terminar con la violencia estatal que había hacia las personas de condición homosexual. Entonces, a raíz de eso es que empiezan a moverse y a movilizarse y a aparecer los activistas que conjugan en la figura de Carlos. Carlos es el primero que puede dar la cara. Había varias posibilidades de quién iba a ser el presidente de la comunidad homosexual argentina y creo que todos terminaron conjugando en él porque él, en las reuniones que se hacían previos a la creación, tiraba muchas ideas, era muy proactivo sobre las cuestiones. También, a la diferencia de muchos otros gays, no tenía pluma, o sea, no era manerado, no era la mariquita, más allá de que se hablaban de loca en la intimidad con los amigos y qué sé yo. Cuando aparecía frente a cámara, él era una persona normal, como cualquier hijo de vecino. Y entonces eso también generaba una suerte de empatía con el público, empatía con los entrevistadores y qué sé yo, que si hubiese ido una loca mucho más desparpajada, hubiese sido tal vez más chocante. Entonces, desde ese lugar era como la persona indicada para poder ir metiendo nuestros temas en los medios y en la sociedad.